Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro, hoy, 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 seis amores, no lo irás, ven, vas a danzar, futuro, hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver, este es futuro, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, Hoy, 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 hoy Solo empieza, mueve la cabeza, lanza con duro